No te podamos bailar este oro pito, como se baila en todo el llanopureño. Asusta el sol a poco a poco y arrancadito, oyendo el arco en el maestro Figueiredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga un yuciclabel es para entrar. Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella. Que tenga yuciclabel es para entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga yuciclabel es para entrar. Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde se laje de un perrito sentinela, va a ser la nieta y de la tierra los balcones. Con sus ladridos y sus ojos de candela, no deje chica que se acerque a los ladrones. No te podamos bailar este oro pito, como se baila en todo el llanopureño. Con sus ladridos y sus ojos de candela, no deje chica que se acerque a los ladridos. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga yuciclabel es para entrar. Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde se duerma con el ruido de la mar. Donde se duerma con el ruido de la mar.